Soy un árbol en el mar que hoy detiene su anda al hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré Soy un árbol en el mar que hoy se pierde el azar sin amor ni por luna y él nos ha dicho que esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tus pies a la mar que hoy morir y él nos ha dicho que esta noche de luna, que noche de amor dichoso de aquel que pueda decir yo como un jardín yo que no sé vivir corre, corre, marcarola por mi río del cocior que en el canto de las olas surgiré mi confesión Soy una estrella en el mar que hoy detiene su anda al hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar que hoy se pierde el azar sin amor sin amor ni por luna y él nos ha dicho esta noche de luna solo quiero vivir de rodilla a tu pie para amarte y morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!